Pero Dios también puede hacer el milagro de hacer caer los muros, no solo el muro de Berlín, sino los muros que a veces han separado a los hijos e hijas de Dios, a los cristianos. Efesios capítulo 2 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si eso sucedió entre judíos y gentiles, que estaban totalmente separados, que se referían los unos a los otros con palabras sumamente fuertes, no propicias a la repetición en un templo del Señor. ¿Cómo no van a caer las barreras que pudieran existir entre los que invocamos a Dios por medio de Jesús? Sí, será difícil, llevará tiempo. Lo decía Monseñor, es un asunto gradual, no puede ser cambios bruscos, pero de cualquier manera, en este momento, en este espíritu de celebración, en este sagrado recinto, nosotros podemos celebrar que han caído muchas barreras entre nosotros, que nos separamos. Barreras que creamos nosotros mismos, barreras que pueden tener a veces hasta cierto sentido teológico, eclesiológico, litúrgico, pero ya van callando.